Sobre la ciudad de Aburridom, se posó una nube de cansancio que le quitaba toda vitalidad y ánimo a sus habitantes. Al ver esto, la vaca desordeñada acudió al rescate con Tonito, un delicioso yogurt fortificado con hierro y vitamina C, además de los beneficios del acto Bacillus GG. Es así como todos vivieron sanos y fuertes para siempre. Tonito, una aventura saludable. Claro que Tony.